Los hombres obedientes, ¿dónde están los obedientes? Levante la mano. Esos hombres ingenuos, ¿dónde están esos varones que su rutina del día es de la casa al trabajo y del trabajo a su casa? A ver, ¿dónde están? Levante la mano. Esos muchachos, esos varones. Independientes. Esos que no salen ni el fin de semana salen a picharquear, ¿ah? Dios mío. Ni a jugar pelota porque la esposa también va y lo acompaña. ¿O están obedientes, o? Sí, sí, sí. No creen. Oye, ¿verdad que yo quiero rescatar esa gran labor que cumplen las mujeres dentro de la casa? Son ellas las que mejor administran el hogar, ¿verdad? Claro, un saludo para todas las mujeres. También rescatar y valorar ese sentido desarrollado que tienen las mujeres más que los hombres. ¿Sí o no? Las mujeres tienen los sentidos más desarrollados más que los varones. Así que yo admiro para todas las mujeres. Esas mujeres, oye, ¿cómo serán? Dios mío, de... Bueno, las admiro bastante porque ellas ellas se saben la clave de tu IAPE. Y tú ni sabes. Y tú ni sabes, ¿ah? Claro. A veces tú te preguntas cuando llegas a casa por qué te falta plata en tu IAPE. ¿Por qué? E imagínate por qué. ¡Ahora sí! Me reclamaron esta canción. Me reclamaron este exitazo. ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Zapatitos! ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias! ¡Solo para la producción 81! ¡Vamos a bailar! En colección, la verde, piquen el tobillo La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo Salen a la calle, salen a pasear Se hacen previdente, salen a buscar A buscar a un tonto pa' hacerlo gastar, a buscar a un tonto pa' hacerlo gastar. La culebra verde pique en el tobillo, la mujer de amor a te pique el bolsillo, la mujer de amor a te pique el bolsillo. Toda la lloranza, toda la ilusión, toda la esperanza de su corazón. ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera, de mi pobre vida, mi chola querida? Toda la lloranza, toda la ilusión, toda la esperanza de su corazón. ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera, de mi pobre vida, mi chola querida? ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera, de mi pobre vida, mi chola querida? Ahí, y sale así. Zapatitos, zapatito de charol. Ahí, y ahora, espérate el estilo de fama. Y ahora sí recuerdo todo, recuerdo todo. La mujer de ahora, se viste a la moda. La mujer de ahora, se viste a la moda. Zapatitos blancos, aunque ella no coma. Zapatitos blancos, aunque ella no coma. Salen a la calle, salen a pasear. Se hacen permanente, salen a buscar. A buscar a un tonto, pa' hacerlo gastar. A buscar a un tonto, pa' hacerlo gastar. Mamita. Se creó en la mitad. Un piano. Pero qué rico sabor. Espero que lo bailes y lo voces. Ahí. Libras. Ciro Producciones. El jueves somos Aventura Gym. La rompemos. La culebra verde, pique en el tobillo. La culebra verde, pique en el tobillo. La mujer de ahora, te pique el bolsillo. La mujer de ahora, te pique el bolsillo. Toda la lloranza, toda la ilusión. Toda la esperanza, de su corazón. ¿Dónde está mi chola, mi piel compañera, de mi pobre vida, mi chola querida? ¿Dónde está mi chola, mi piel compañera, de mi pobre vida, mi chola querida? ¿Dónde está mi chola? ¿Dónde está mi chola, mi piel compañera, de mi pobre vida, mi chola querida? ¡Dónde está mi chola, mi chola! En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para que De muerto ya para que Ay, todo se ha de que dar Y cuando vaya charita Al mentirio, ay querido Y me halles en una ciudad No vendrás por mí a llorar Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie me molestaré A nadie me molestaré Ay, todo se ha de que dar Y cuando vaya charita Al cementerio, querido Y me halles en una tumba No vendrás por mí a llorar En vida aún era mi herido Que llores por mi cariño De muerto ya para que De muerto ya para que Ay, todo se ha de que dar No vendrás por mí a llorar Gracias! Ahí estaba Nos habían reclamado esta bonita canción, ¿no? Esta...